Ahí está, llevándose la piedra Llevándose la piedra Ahí se están llevando la piedra Ahí está también el ingeniero Pachico Y la ingeniera Pachica también ha venido ahora Pachica, me siguen los dos Pachicos, que terrible Que tremendo son estas ovejas Bonitas, hermosas Ahí se están llevando la piedra Y lo acomodan así, ve Ahí está Ahí está Ahí está Lo están cargando el otro Se está yendo de allá abajo Se está yendo el otro volquete Ahí está Está peligroso, pero... Ahí está Lo logró, lo logró Lo logró ahí subir la piedra Ahí está el Pachico también Y la Pachica siempre ahí, siguiéndome los dos Ahí se están llevando Ahí se están llevando Bueno, como es el señor El señor abre puertas Él es el que abre puertas Ahí está Se están llevando las piedras Un volquete de 100 pies El Pachico también ahí está en la vigilancia Y la Pachica a mi lado Pachica Estás preñadita ¿Estás preñadita? Sí Sí Está preñadita la Pachica Está cochinita Pero ya lo vamos a bañar Como hace frío todavía no lo bañamos Pero está preñadita Ahí se está llevando Se va para allá de frente Ahí está Ya lo está llenando Ya lo está llenando Ya se va Ya se va el camión Quiere salir la piedra Ahí No quiere salir Lo va a despejar Ahí está Ya soltó Ya soltó Ahí está Y las piedras están bien grandes aquí Están bien grandes las piedras Ahí está Lo va a acomodar Lo va a acomodar Y queremos ver aquí Cómo lo abre esta piedra grande Porque ya le han puesto dinamita Queremos ver cómo lo abre Vamos a ver Vamos a ver cómo lo abre la piedra Qué azulito sabe Vamos a verlo De ahí lo va a abrir Sí, así Sí, ahí está ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Oh! ¡Oh! Mira ¡Wow! ¡Tremenda! Imagínate 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 Está impresionante Mira la acción No, ahí no más No, ahí no más Estas pachinkas quieren subir No, ahí no más No, ahí no más No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí está Hermosa piedra Sabiendo que La piedra Del ángulo Es Cristo Amén Estamos construyendo Sobre la roca La casa del Señor Estamos construyendo Sobre la roca La piedra maciza La piedra más fuerte de verdad que esto es impresionante estamos construyendo la casa del señor sobre la roca todo es roca todo está lleno de rocas, tierras ahí está nos polvean pero que vamos a hacer igual seguimos filmando seguimos filmando ahí está ahí está ahí está ahí queremos verlo cómo se abre cómo se abre qué azulito se mira la piedra a ver, a ver ahí está es una bendición de Dios que haya piedras aquí ahí ahí se abre ahí se abre un poquito va a bajar baja un poco y lo abre ahí está de verdad que la casa de Dios sobre la roca esto es impresionante inexplicable estamos rodeados de rocas así como esta roca es bien fuerte que nadie que nadie lo puede partir si no es por algún explosivo para hacerlo esto hay que tenerlo que ponerle barreno y profundizar el huequito y ahí lo ponen en el explosivo allá se ve allá se ve allá se ve lo que han puesto el explosivo el barreno dentro ahí está ahí sale ahí va saliendo ahí va saliendo wow wow impresionante mira tremenda roca tremenda piedra mira wow ya se va a seguir excavando arriba a seguir ampliando la casa para la casa de oración ya está subiendo después de despachar sus piedritas ya está subiendo a seguir excavando mira como sube como sube una cuesta vamos a alargarlo ahí está mira wow como sube ahí está ahí está impresionante la piedra y aquí estos pachicos también a mi lado siempre tremendos los pachicos ahí está ahí está también ya se ve el otro volquete los pachicos también que no me dejan y allá está el pueblo del señor en ayuno allá en las carpas como pueden ver ustedes ahí están ayunando aquí se va construyendo ampliando la casa de oración así como Neemías cuando se también Neemías dijo ahí guiado por el Espíritu Santo pues que no tenían que dejar sus espadas con una mano construían y con la otra mano seguían ahí tomando las espadas para que cualquier enemigo se acercaba a derribar las murallas entonces pues siempre hay enemigos demonios espíritus del diablo que se oponen amén brujos y todo ello que se oponen a todo esto pero más que eso son los espíritus inmundos los demonios de parte del infierno que se oponen a que el pueblo del señor siga avanzando pero si hay un pueblo orando intercediendo ayunando respaldando la obra del señor se va a hacer se hace se hace mira que bendición ahí está así se va ampliando se va ampliando ahí le estoy haciendo ver un ángulo un poco abierto ahí está y está de mucha bendición este pues este trabajo amén que el eterno me los bendiga que el eterno me los bendiga shalom a todos ustedes si es que ahí en casa están con algunos problemas sea de salud familiar o financiero el señor es el que les da la libertad él les da la victoria él les devuelve la sanidad amén ahí está su sanador ahí él él lo sana él lo levanta él lo llena de fuerzas que bendición que Dios me los bendiga a todos ustedes aquí trabajando levantando esta casa de oración amén para las naciones que el señor me los bendiga que el señor me los bendiga a todos ustedes amén que bendición que bendición y ahí empieza ya la obra el trabajo shalom shalom